A parecer en el caso metástasis, lo único que estamos escuchando casi hasta ahora es puro correguista y puro interés por parte de la Fiscalía. Sí, señores, ahora mismo la Fiscalía llama a rendir diversión al exambleísta Ronnie Aliaga y Daniel Saseo, que busca que se le revise la medida de prisión preventiva. Así es, amigos, como ya lo hemos dicho, cuando ves a cuestión de correguistas, la situación es de que la Fiscalía se mueve, se mueve rápidamente y no tiene reparos, amigos. No le importa, tienen que ser aquí y eso es lo que hemos estado tal vez prediciendo, ¿no? Toda esta situación, caso metástasis a la final, va a terminar también, bueno, se lo utilizó, como dicen, para tumbar ese concurso del juez, es el que buscaba sacar a todos esos jueces que fueron puestos en el trujillato, pero también a la vez para afectar directamente a la campaña de la Revolución Ciudadana durante este año y también para imponer, quién sabe, nuevos cargos y nuevas sentencias para personajes o grupos de la Revolución Ciudadana que ya nos damos cuenta que por dónde pueden ir, directamente por Rafael Correa y por algunos otros participantes de estos grupos. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News Extra. Si es, amigos, como ustedes pueden ver en la información, el requerimiento alrededor de Aleaga, como dicen, este dato que les traemos aquí para ustedes, a la fiscal venía con la exigencia de que responda pronto a lo solicitado y que no omita ningún detalle relacionado con los dos nombres de la investigación que incluía a los hermanos de Norero, Israel y Johanna y Lina Romero, esposa del narcotraficante. Interesante, amigos, en el documento en cuestión y varios mensajes en los que Norero y Jordán mencionan a alguien conocido como alias El Ruso generan interés en la fiscalía y ante ellos se pide la versión de Aleaga para este miércoles 21 de febrero próximo a las 9 de la mañana, el día de mañana. O sea, sería esa situación. Para la fiscalía, Ruso sería el alias de Ronnie Aleaga, quien como asambleísta se habría transformado en el operador político en la asamblea de Norero y Jordán Aleaga formó parte de la pandilla de los Latin Kings, banda que entró en el proceso de la pacificación en el gobierno de Correa. Él participó por dos ocasiones como asambleísta, una como alterno entre el 2007 y el 2021 y otro como legislador titular en el periodo 2021-2023. La pregunta es, ¿cómo sabe realmente Diana Salazar que el ruso es directamente Ronnie Aleaga? ¿Cómo se refieren a él? ¿Cómo sabe que directamente se están hablando de Ronnie Aleaga? Esa es la pregunta. Porque Salazar, según los chats, manifiesta que el alias ese sería el alias de Ronnie Aleaga. Pero bueno, según las investigaciones, esa sería la situación, ¿no? De que necesita que realmente que Aleaga esté mezclado en esa trama. ¿Por qué? Porque es correcto. El alias de Ruso es nombrado de forma recurrente en los chats entre Norero y Jordán. Alias marido o Darillanki, Ravioli, Mauricio. No solo dejando ver como un operador político, sino quien hacía supuestamente negocios con gobiernos locales. Entre los chats periciados se ubicaría uno del 6 de septiembre del 2022, en el que entre Norero y Jordán hablan de que se va con todo el ruso en la asamblea contra Fernando Villavicencio. Y días después, Aleaga colocó una denuncia contra Villavicencio. Y de eso Jordán y Norero se referían de que el ruso le dejó como un puerco y los denunció desde la investigación. En el sentido del diálogo entre alias El Patrón y Jordán, se veía confirmando con el envío de una captura de una publicación hecha por un medio digital que recogía la denuncia hecha por Aleaga. Una vez que fue negado el habeas corpus a Daniel Salcedo, otro de los procesados en el caso Metástasis, y él ahora ve el recurso de revisión como el mecanismo para dejar su celda en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi en la Tacunga. Salcedo busca que se le revise la medida cautelar de previsión preventiva que se le impuso a inicios de enero, pasando cuando se le vinculó al proceso penal y se concretó a mediados de enero cuando fue deportado desde Panamá, país en el que fue detenido por agentes de la Interpol. La audiencia de revisión está dispuesta para el 28 de febrero próximo a las 10.50, e incluirá en ese mismo acto los recursos de revisión de la medida cautelar de previsión preventiva, que pesa sobre el coronel de la policía, M. M., y la abogada en libre ejercicio, Sofía G. Dentro de la fase de instrucción fiscal hay otros procesados que han pedido en paralelo apelación y revisión de la medida cautelar y en el camino han desistido de alguna de estas acciones. Ese hecho ha entorpecido un tanto la evacuación de diligencias. Los procesados piden que se dé celeridad, pero el juez a cargo de la causa, Feliz Pescoro, ha expresado que habiéndose presentado un recurso para él mismo, se sortió ya a un tribunal y desde el tribunal dar respuesta a esa acción planteada, manifiesta en esta investigación y en esta publicación también que la estamos traiendo para ustedes, amigos. Bueno, y así como ustedes ven, amigos, esta situación es interesante, ¿no? Bueno, a la final del día yo creo que Salazar con este caso de metástasis no va a poder llegar realmente a tener una conclusión. Podríamos decirlo, este, real, ¿no? O sea, como que le va a faltar el tiempo porque es un proceso bastante largo el que se está tratando aquí. Pero lo que sí es como que con esto, nos imaginamos que es como que, bueno, va a dejar la situación embarrada bastante para estos grupos, para que quede ahí en algún momento, venga otro fiscal también alineado a la derecha y empiece a mover estos casos, ¿no? O sea, empiece a crear o la mayoría de... o algunos de los grupos opositores de la Revolución Ciudadana utilicen este caso, ¿para qué? Para ensuciar las campañas directamente, como lo dije de estos... En un caso, mañana, por ejemplo, Aliaga quiere salir a participar para una situación política que le van a decir, miren, Aliaga, él está mezclado en los famosos chats, que era amigo del... O sea, así sea que no esté probado esa situación o no, ya es material para dañar la imagen de estos personajes. Y eso es realmente de un montón. De un montón. Porque créanme que esto es más como para... mover, mover los medios de comunicación, darle, como quien dice, gasolina, a todos estos medios de comunicación y que crean, crean nuevamente en la opinión pública. Como lo hicieron con Lazo, creo únicamente esa idea de que los correístas, porque parece que les tienen un miedo súper grande, los correístas son los malos, ¿no? A los correístas son los que robaron mil millones de dólares, 70 mil millones de dólares, dijeron, recuerdo. Con los correístas nos vamos a volver como Venezuela. En total fueron con los de la derecha, los que se han llevado el dinero, sí, como en el caso del Gran Padre, no han sido los de la derecha. Pero ellos son los corruptos. Y miren cómo han salido los casos de corrupción de parte de la derecha. Pero todo el mundo calladito, ¿no? Se muerde en la lengua y la vergüenza. De los que ellos acusaban, no hay grandes pruebas, pero de los que sí acusan, pero de los que sí ellos defienden, ellos son los que están manchados de corrupción. Porque Salazar, lo único que se ha estado moviendo en este año ha sido en Correa, Glass, Correa, Glass. Eso ha sido todo su función durante toda esta administración de Salazar. Interesante, amigos. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse a nuestro canal, amigos. Y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡SUSCRÍBETE!